Preocupados y a la espera de explicaciones sobre su futuro más inmediato. Así se muestra hoy parte de la flota Boracera, que mañana inicia el primer paro biológico no remunerado con ayudas. Aunque todavía la orden reguladora no sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, todo indica a que la mayoría de las embarcaciones permanecerán inactivas hasta el próximo 5 de abril. Tras casi 16 días de paro forzoso por el temporal y las malas condiciones del tiempo, el puerto pesquero ofrecía ya hoy imágenes de embarcaciones amarradas e inactividad. Son el preámbulo del amarre que se iniciará mañana miércoles 20 de febrero y que se prolongará hasta el 5 de abril. Con los 45 días de inactividad, se busca la regeneración del caladero en una época contrastada de escasa pesquería. La diferencia está en que después de un plan del Borac de tres años de duración y dos años de prórroga posteriores, esta será la primera vez en la que no habrá ayudas complementarias para que el sector afronte el paro biológico. Tripulantes y armadores podrían recurrir de la percepción del desempleo en función de la cotización acumulada. En definitiva, un paro incierto para un sector que aspira a renegociar nuevas ediciones del plan del Borac. Después resulta también, los armadores, resulta que también tienen sus empresas, sus barcos, y eso tiene un gasto. Ese gasto también, ¿cómo lo van a correr ellos? Ellos tienen que pagar braderos, ellos tienen que pagar marcenes. Eso tiene un gasto también que yo no sé cómo van a tirar para adelante sin ayuda. Lo que yo me explico es que en su momento, por parte del ayuntamiento, Diputación ayudó con 16 millones de pesetas. Yo no sé cómo ahora no se las saca a Diputación a ver si diera algunas ayudas. Porque yo te digo la verdad, Manuel Peinado se ha veneado, ha recorrido cielo y tierra. Y no ha dejado ningún rincón sin recorrer, pero no ha podido conseguir nada. Para la cofradía hay argumentos que pueden ayudar en la reclamación de nuevos planes del Borac en el marco de las nuevas ayudas europeas. En este sentido, se apunta a que las ayudas ministeriales para la reducción del esfuerzo extractivo no han llegado en la medida esperada y hasta la fecha no se ha logrado reducir la flota a las 65 embarcaciones fijadas como número ideal. Sin embargo, más allá de los argumentos a esgrimir ante el Ministerio de Pesca, en el puerto se hablaba hoy sobre todo de cómo afrontar los días de inactividad. Aquí se va a cargar muchos padres de familia, porque si te ayuda aquí no, pues te tira para adelante. Darte cuenta que ya llevamos 16 días parados. Ahora te metes tú, que saldrá, lo más seguro que saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado, el día 20, lo más seguro, todo lo que pasa del día 20 es prejudicando a nosotros, porque en abril la pesca ya como ya saben, los caladeros están en el grado, tienen pesca. Y como todo lo que pasa del día 20 y sin ayuda, que es lo malo, habemos criaturas que hemos salparo, sí, tenemos derecho al paro, pero hay otras criaturas aquí que no, que tienen a lo mejor 5 o 6 meses cotizadas a mano, tienen derecho a sonar. Entonces resulta que estamos pasando por la crisis de la temporada, desde el tiempo que yo llevo aquí, y lo que yo no comprendo es cómo puede ser para una flota sin ayuda. Pienso que si saliera mañana, publicaba 20 que estábamos, publicaba mañana en el BOE, yo lo veo bien. Ahora lo malo es que no salga mañana, que salga a lo menos dentro de 10 días. Entonces ya no estamos perjudicándonos la pesca, porque para abril es muy bueno, que es la primavera que es cuando empieza a entrar más pescado. Entonces todo lo que pase del 20, después nos lo va quitando, porque la tenemos la parada el día 5 de marzo. Si no paramos 20, todo lo que pase, del 20 para adelante, del 5 de abril para adelante, pues eso nos está perjudicando a nosotros. Cuando vayamos a salir no va a pasar igual que el año pasado, vamos a perder el mes de abril, que el mes de abril es muy bueno de pesca. Desde la cofradía de pescadores se insiste en que se trabaja en la negociación de un nuevo plan de gestión para el puerto de Tarifa, a la luz de la próxima aprobación de los fondos europeos de pesca. Todo ello siguiendo las recomendaciones del Instituto de Oceanografía, que aconseja cuidar la especie. El propio informe del IEO asevera que la talla media del voraz ha bajado en centímetros, mientras que las capturas globales han superado el tope establecido. De las 260 toneladas establecidas, se han pescado cerca de 340.